Para comenzar, quizás se pregunten qué significan las siglas BCP. Podrían hacer referencia a Villa Carlos Paz o a Villa Ciudad Parque, pero no, en este caso hacen referencia a Viva Comunidad del Parque. ¿Y dónde queda esta comunidad? Bueno, tal vez eso no es lo importante, sino sus personajes y sus historias. Historias que ustedes podrán ir descubriendo a través de las experiencias y el propio relato de un personaje que recorre las calles, las casas y los mundos de esta comunidad. El nombre de ese personaje es Isot. ¿Izot? ¿No les parece realmente raro? ¿Quién le puso ese nombre? ¿De dónde salió? Bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Isot es uno de los personajes de estas historias que se cuentan a continuación. Así como también lo son Jalimé, Águila Azul, La Gringa, El Gringo, El Negro Chaco, El Indio y tantos más. Las mariposas hablan tan bajito, tan bajito cantan ellas, en los vientos del otoño. ¿Qué hacen crujir?